¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Wild Eight que lo habíamos dejado un poco aparcado. Vamos a continuar con la aventura de Oliver y hoy voy a explicar algunas cosas. Me he estado cambiando algunas cosas. Bueno, he estado jugando un poco por mi cuenta para ir avanzando y os comento una cosa. Una vez que una muere, lamentablemente, tienes que volver a comenzar prácticamente. A recopilar cosas, a crecer. Pues ya yo tengo cuatro de mochila, pero si muero todo eso lo pierdo, que lo sepáis. De hecho, he muerto en algún sitio. ¿Qué está haciendo? Esto no es para lo que le pedí. Me equivoqué. Vale. He muerto en algún sitio que no sé dónde he muerto. Fijaos que he ido aumentando esto. He ido aumentando las cosas de nivel. Y quiero mudarme. Y quiero mudarme de aquí. Tengo algunas trampas puestas. Y esto lo puedo quitar. Aparte que la señal está mal puesta. Mira. Base 3 le pondremos. Voy a poner algo. Vale. Pues estaba pensando hacer... Tengo este cuchillito que me hice con hueso. Y aparte de que quiero mostraros qué es lo que estoy aprendiendo a hacer últimamente. Tengo los tendones conmigo, ¿no? Vale. Aquí hay unos tendoncitos. Y vamos a ver qué me permite hacer este. Uh. Tengo hambre ya. Vale. Ahora voy a salir a buscar comida. Pues... Podríamos hacer esto. ¿Y el cuero que tenía? ¿Dónde está mi cuero? Tenía un cuero, señores. Tenía un cuero. Y yo no lo tengo. Vaya, por Dios. Cuando sales del juego, él dice que lo graba. Pero yo creo que no graba nada. Ay, qué rabia. Bueno, vamos a guardar esto. Tengo esta especie de cuchillito que me hice. ¿O me voy ya? No, vamos ya. Bueno, voy a explicar algunas cosas primero. Este, voy a guardar esto. Y me voy a hacer unas piedras de lanzar. Es muy importante las piedras de lanzar. He estado aprendiendo a jugar con ellas. Y os voy a explicar algunas cositas que son importantes. Por ejemplo, ahora vamos a salir a cazar para buscar comida. Vamos a coger suficientes piedras. Ah, me quiero hacer el... Uy, me hizo ir de más. Vale. No pasa nada. Vamos a guardar aquí piedras. No, aquí no es. Aquí. Esto como veis está lleno de piedras. Vale, pues... Para lo que vamos a hacer ahora... Es que nos estamos quedando sin comida. Ok. Para lo que vamos a hacer ahora... Voy a guardar estas maderas. Yo diría de que... Nos pongamos el cuchillo en vez del pico. Ok. Porque vamos a buscar madera. Y vamos a buscar algo con que alimentarnos. He puesto algunas trampitas, como veis. Y esta trampa de aquí es para ralentizar. Una cosa, para que sepáis lo que he estado haciendo. Mi método de jugar. He estado poniendo muchas hogueras. Porque vienen lobos. Los lobos, pues... ¿Veis por donde he pasado? Aquí es donde naces. Aquí es donde naces, creo. Donde está el avión, sí. Y pues he ido colocando hogueras. Y esta cajita, pues, son los chests que tienes para... Para ir guardando cosas. ¿Por qué las...? Uy, me estoy quedando... Tengo que regresar. A la base. Y ahora que se está haciendo de noche. ¿Por qué las hogueras...? Se me han roto los zapatos. Vale. Las hogueras, pues... Porque vienen lobos, como dije. Y te puedes refugiar ahí bastante cómodamente. Más que haciendo el stick de este. Voy a hacerme los zapatitos. El cuero. Y no sé qué pasó con el cuero. Debía haber hecho los zapatitos. En vez de guardar. Y dije, voy a guardar. Voy a salir de juego. Para hacer el gameplay completo. Pues nada. No se me dio. Este... Voy a hacerme otro hacha. Vale. Me hace falta piedras. Otra hacha para estar listo ya. Bueno, vamos a empezar a movernos un poco. A buscar comida. ¿Cuál es mi método? Pues yo voy buscando animales. Por supuesto, la carne de animal es la más importante. Mira, aquí ha caído un conejo. Qué bien. Pues como veis, tengo por varias partes las hogueras. Que también me sirven para esto. Para ir cocinando la comidita que vas pillando en el momento. Vamos a esperar a que esa se haga. Espero que se escuche bien. Porque he cambiado el micrófono de posición. Entonces, mi método de matar. Vamos a bajar un poco más. A los animales. Incluso los lobos, que es lo más difícil. Ah, y las hachas que te haces con los tendones. Pues son más fuertes. Vamos a hacernos otras. Vamos a subir. Me voy a hacer otra hacha para venir mejor preparado. Como veis. Bueno, vas cortando madera. Y eso te va ayudando también a subir eso de nivel. Este, voy a hacerme el hacha este de aquí. Que me va a ayudar a matar más rápido a los animales. Bueno, vamos a quitarnos. Que me quito. Que me quito. Pues la madera. Por ahora la madera. Para hacernos el hacha. Ha sido una mala decisión. Pero ahora elegimos otro. Veréis. Ah, una piedra, madera. Necesito de todo. ¿Ves? Estoy quedando sin comida. Y eso es grave. Vale. Vamos a escoger piedra. Ok. ¿Esto está cocido? Sí. No es mal que tengo la comidita que he pillado de los conejos. Full. Claro que está full. Guárdate aquí esto. Vale. Ahora sí. Nos vamos a hacer este. Esta hacha. Pues esa hacha sí me va a permitir matar más rápido. Y el cuchillito. Ok. Cuchillito. Es importante. Vale. Pues vamos a dejar aquí piedras. Vamos a dejar madera. Y nos vamos. Vamos a ver que pillamos. Vale. Ya se hizo de día. Vamos a terminar de gastar esta hacha. No voy a coger eso. Ahora. A ver si consigo algún animalito. Mira. Aquí hay otro. Y lo encendemos. Nada. No puedo. Pues bueno. Vamos a ir sacando madera. Que eso primero. Me rompe este hacha. Que es lo que quiero. Para usar esta. Ok. He debido de haber dejado los tendones. Pero bueno. Hey. Berris. Tenía tiempo que lo pillaba. Berris. Ok. Ahí está el fuego. Recordemos dónde está el fuego. Ok. Ah. Es una cosa que voy a. Después de tanto jugar. Pues me he dado cuenta. Y es importantísimo. Una vez que golpeas los. Hey. Una vez que golpeas a los lobos. Por decir lobo. O puede ser. A cualquier otro animal. Ese golpe se mantiene. Fijaos. A ver. Vamos a tratar. Uh. Qué malo. Ok. Ese golpe lo mantienes. Uy. Es decir. Esas heridas. Él las mantiene. Si el animal corre. Y te lo vuelves a conseguir más adelante. Uh. Tengo que hacer cambiarle más. Te lo vuelves a conseguir más adelante. Él mantiene sus heridas. Y. Y. Te es más fácil luego poderlo matar. Mira con el cuchillito. Si le vuelves a lanzar una piedra. Como hice yo. Él va a resistir ese stuneo. No se va a stunear. Uh. Por cierto. Me he muerto en algún sitio antes. Hay un lobo ahí. ¿Lo veis? Cerca. Y viene a atacarme. Pues. Tengo que irme. Señores. Tengo que irme. Rápidamente. Tengo un poco de sprint. Uh. Son dos. Esto es grave. Esto es grave. Creo que es a la izquierda. Donde tengo yo la base. Y la base es importante por lo del fuego. Vamos. Un poquito más de sprint. Vamos. Me interesa que no se me pierdan. Mira semeón. Porque los quiero matar. Vente. 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 Aquí está la base. De una manera fácil de reconocerlos. Porque tengo los. Las rejas estas. Vente. 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 No te vayas. Ok. Lo stuneamos. Y las heridas él las va a mantener. Ok. Él esas heridas las va a mantener. Mira que bueno. Ey. ¿Dónde estás? Picarón. Un papito. Toma. Toma. Y toma. Vamos a traerlo al fuego. En el fuego él le tiene miedo. Lo stuneamos. ¿Veis? Es una manera de hacerlo. Inmediatamente perdería la piedra. Ya lo vas a ver. Quería probarlo. Toma. Bien. Y le quité cuero. Bien. Un cuerito bueno. Ey. Ahí está la carne. Quedó ahí. Vamos a cocinar esto. Vamos a comernos esto. Unas berries. Todas. Bien. Vamos a buscar la carne. Que es importantísima esa carne. Mejor que la de conejo. La de conejo no te llena tanto. Ah. Y tengo un bone. Bien. Dos bones. Ey. No puedo. Uno. Pero no lo puedo coger. Vale. 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 Este. Vamos a guardar aquí esto. Lo del cuero. De verdad que me dejó mal. Porque ya antes tenía. Había pillado otro cuero. Y el cuero te ayuda a hacerte tus zapatitos buenos. Tus cositas buenas. Ah. Bueno. Fuego. No tengo casi madera. Tengo que ir a buscar madera. Vale. ¿Veis que el cuchillito este de hueso bastante bien? Vale. Vamos a coger otro hueso. Que dejó él aquí. Y nos vamos a hacer otro cuchillito. Ja. Qué bueno. Aunque podemos hacernos otra arma. Creo yo. Vamos a ver. Porque tenemos también el cuero. Vale. Para esto necesitamos las garras. Mira. Podría hacerme el bow. Pero luego cada flecha. Ja. Cada flecha gasta. Ayayay. Mira. Podemos hacer una super hacha. Bueno. Antes de eso. Quiero hacerme el cuchillito. Que dije. Que está muy bien. Estoy lleno. Vale. Vamos a guardar el cuero. Para más adelante. Y como dije. Me voy a hacer el cuchillito. Para mí. El cuchillito me ha salvado. Pero bueno. Habéis visto como. Como los trabajo yo. Tengo el hacha. Tengo el super hacha. Me falta un mejor hacha. Que es con. Con los tendores. Que he visto ahí. Vamos a tratar de cortar madera. No veo. Como es de noche. Habría que girar la cámara. Pero bueno. Me siento cómodo así. Yo debería guardar ese cuchillito que he hecho. ¿Verdad? Vamos a guardarlo. Por si acaso. ¿Veis? Que me da hambre rápido. Hay que tener. Ups. Hay que tener. Mucha previsión. De comida. Vale. Pues. Habéis visto como he matado yo. A ese lobo. Había otro lobo por aquí. Vamos a cambiar el cuchillito. Vamos a hacer espacios aquí. Ok. Había otro lobo por aquí. ¿Verdad? Se había quedado por aquí rezagado. Uy. Me asusté con el conejo. Vale. La misión que tengo ahora. Es poner la electricidad. Y no sé ponerla. No sé dónde está. Por si acaso. Tengo que regresar. Por eso lo enciendo. Y no sé dónde está el lobo. Vamos a ver qué más puedo subir ahora. De nivel. Y una cosa importante. Es que debería de irme mudando. Poco a poco. Poco a poco. Hasta aquí abajo. Que tiene un símbolo de interrogación. ¿Lo veis? No sé qué habrá allí. Pero me queda lejos de donde estoy ahora. Actualmente estoy aquí. Entonces una manera de hacerlo. De mudarte. Es. Coges la. La tienda de campaña. Y coges este para craftear. El workshop. Y. Y te lo llevas contigo. A ver. Tengo un punto aquí. Resistencia al sangrado. Lo malo es que tengo pocos espacios para llevarme todas estas cosas. ¿Ves? Me debería llevar esto. Esto. Importantísimo. Pues yo me los voy a llevar. Y nos preparamos ya para el viaje. Es que los tendones. Todo es necesario. Vale. ¿Cómo hacemos para el viaje? Pues fijaos. Hacemos un pack up. Y nos vamos a empezar a mover. Voy a coger el hacha. Porque necesito mucha madera. Ay. Active la trampa. Que tonto soy. Que rabia me da cuando me equivoco. Vale. Pues. ¿Esto qué es? Carne. Sí. Ay. Aquí morí alguna vez. Pero he muerto en algún sitio. Es mejor que tengo esta caja aquí. He muerto en algún sitio. Que he dejado toda mi cosa. No solamente la carne está fresca. Y no sé dónde está. No sé dónde está. Ya está. Ah. Ya está lista para comer. Ah. Pues nada. Nos la llevamos. Giramos la cámara como estábamos. Y vamos a bajar hasta aquí. ¿Qué os parece? Línea recta más o menos. Aquí hay más. Otra. Yo trato de hacer no solo. No solo fogatas. Sino también una caja llena de maderas. Uy. Hola. ¿Cómo estás? Esta hacha también me sirve para golpearlo. Parte del cuchillito también golpea fuerte. Bien. Hay un lobo al lado. ¿Y le he pasado? Menos mal que no. No me ha visto. Pero igual. Como tengo que bajar. Menos mal que tengo suficientes piedras para lanzar. Cuando. Ahí. Está listo. Adiós. ¿Qué me das? Menos mal que tengo aquí el campo. Para ver este. Vamos a hacer una cajita. Ya estamos en el punto que yo quería. Aquí. Y ahora de aquí tenemos que bajar más. Pero aquí vamos a guardar esto. Veréis. Vamos a pasar aquí la noche. Qué bueno. Ahora tengo más carne. Este bicho lo voy a matar. Vamos a cazar. Vamos a cazarlo para que veáis cómo lo puedo cazar. Lo más. Lo peor que puede pasar es que te mate. Pero. Intentaremos que no. Cuando hay fuego. Ellos le tienen mucho miedo al fuego. Mucho miedo al fuego. Tendoncitos. Tendoncitos. Qué bueno. Vamos a guardar los tendoncitos. Yo tenía unas inyecciones para curar. Ah. Y piedras no tengo. Eso sí que está grave. Vamos a hacernos aquí esto. Vamos aquí la noche. Seguramente. Así que. Vale. Vale. Mira. Aquí podemos. Críticos. Le vamos a dar. Qué bueno. Necesitamos madera. Necesitamos cazar. Aunque lo de cazar no viene tan urgente. Voy a dejar aquí el cuero. El healing me lo llevo. Que es la pócima para curarme. Y vamos a empezar a cortar madera. ¿Qué necesito? Esto nos va a ayudar a mudarnos poco a poco. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero necesito mucha madera. Mira. Un hongo. Esto viene bastante bien para cocinarlo. Vale. Pues había visto antes aquí el animalito este. Que al final no se ha dejado. No ha dejado que me acerque. Me gustaría abrir otro de esto. Para eso hay que. Hay que golpear mucha movilidad. Mira bien. Speed. Speed. No tengo a tope la speed. Vale. Para eso tengo que. Que buscarlo. Y estar preparado. Vale. Fijaos que me falta. Me falta un espacio. Vamos a guardar aquí. Esta madera. Porque vamos a picar más. Y ya nos vamos otra vez. Vamos a seguir bajando. Hacemos un pack up. De esto. Ok. Vamos a seguir bajando. Y vamos a buscar más. Otro sitio para la base. Como me estoy alejando un poco de. La hoguera. Es mejor hacer otra. Porque sé que vienen lobos. Bien. Ahora vamos a comernos esto. Que me está bajando el hambre. Vamos a hacer esta hoguera. Como escuché lobos. Ah. Me falta más. Piedra. Uy. Lo de la piedra. Sí que está grave. Porque no he visto piedra. Y no tengo piedra conmigo. Se me olvidó traerla. Vamos a ver si consigo piedritas por aquí. Eso sí está mal. Aquí está esta piedra. Perfecto. Vamos a picarla. No quiero quitarme el cuchillito. Porque con el cuchillito pues. Tengo más opción de matar. Vale. He llegado a 80 piedras. Vamos a hacer aquí. Otra hoguera. Sí. Vamos bien. Vamos a hacer aquí. Una cajita. ¿Por qué la cajita? Porque quiero guardar ahí. Esto. Mientras tanto. Y vamos a cocinar esto. Bush room. Es necesario que me lleve esto. Porque no sé si lo necesito. Para. Hacer funcionar la electricidad. Y no sé si está allá abajo. Así que vamos a comernos esto. Y seguimos bajando. Solo que ahora ponemos esto. Para la madera. Necesito mucha madera. Así que nos vamos. La madera. Para hacer la otra hoguera. En el caso de que. Oh. Se me ha roto. Vale. Tengo el otro. Menos mal. Se me había olvidado. Este. Vamos a bajar. Un poco más. ¿Qué nivel? Más todavía. Vale. Bajamos más. Hey. Un honguito. Bueno. Lo dejamos. Estoy bien de comida ahora. Hey. ¿Es un lago congelado? No. Hey. Me caí. ¿Me caí? Sí. Ah. Me ha hecho daño. Vamos a curarme. Y esto hay una trampa. ¿Qué es esto? ¿Y ahora? Ah. Mira. Una cueva. Bueno. Una cueva. Un túnel. Mira que salimos por aquí. Me incomoda cuando. ¿No? Seguimos. Me incomoda cuando no sé cuál es el norte. Eso es lo que le falta a esto. Es decir, cuál es el norte. El sur. A ver. Estamos muy cerca. Así que vamos a hacer aquí la hoguera. Una más. Porque si se hace de noche nos podemos defender. Una más. Venga. Ok. Me gustaría cazar ese animal que he visto por allí. Porque me hace falta más cuero. Y huesos. Tenía otro cuchillito. Ahora al norte. Vale. ¿Es aquí? Uy. Es aquí. Dice que no se sabe lo que hay. ¡Ey! No tengo mucha vida. ¿Habéis visto? Me ha bajado mucha. No. Este bicho es fuerte. Vamos a curarlo con esto. Ese bicho es fuerte. Vale. Vamos a acampar aquí. Estamos cerca. Tenemos el lobo. Ese lobo se ve diferente a los demás. Se ve como más fuerte. Cazar a ese lobo. Significa buscar mucho material. Vamos a hacernos aquí las cajitas. Vamos a hacer aquí otra base. Una base grande. Vamos a poner aquí las cajas. para buscar materiales como piedra y madera que están aquí al lado. Y dejar esto aquí por si muero. Puesto aquí. Y aparte que tengo espacios. Vamos a comer. Habría que buscar para hacerme más medicamentos. Toma. Vamos a ir. No te vayas. No te vayas. Uy, se me ha roto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, míralo, la sombra Y arriba, míralo Ven, con papito No puedo subir por aquí, ¿no? ¿O es este? Pero bueno, recuerden lo que dije Si tú lo hieres, él se mantiene con esas heridas No pasa nada, voy a ir a mi base Tengo comida suficiente Me falta es crear Más medicamentos Pero bueno, vamos a picar materiales Que necesitamos Incluso para subir la mochila Que la quiero subir Necesito materiales, mucho Piedra, madera Vamos a hacer aquí una base Me estoy dando la piedra En vez de la madera Vale La madera me es necesaria Para el fuego Ok, ya voy a dejar esto aquí Porque vamos a hacer más Este A ver Vale, vamos a picar piedra Bueno señores, así va Ya me subió el nivel Gathering 1 Por lo tanto Ya podemos tener otro de recolección O mochila Vamos a ver que le ponemos Piedra tenemos Pero tenemos que hacer piedra Para hacer las piedras que se lanzan De comida vamos bien Por ahora Pero vamos a necesitar más Ok Entonces le vamos a poner Otra mochila Ya que lo vi Que no es que me da más nada Vamos a hacer Aquí el pico Que lo acabo de romper Podría ser este pico también O el hacha Bueno Vamos a quedarnos con ese pico Vamos a coger esta hacha Y vamos a buscar más maderita Como veis Tengo otro Abierto en la mochila Eso es importantísimo Ey No, no, no Me mata, me mata, me mata Uff 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 Señores Esto ha estado muy cerca He estado excesivamente cerca Pero lo bueno es que Estoy aquí y lo voy a cazar No sé si eso es bueno Pero lo voy a hacer Vamos a llevarnos el palo iluminado La torcha para Ok Vamos a Coger esto también El cuchillo A ver Comemos Y hay que buscar más comida Ya Lobito Ey Me quedó un cuchillazo Este no era el lobo Este no era el lobo Ya lo digo Me ha subido la defensa Este no era el lobo Pero como está herido ¿Veis? Él mantiene las heridas No se recarga Uff Ya está listo Listo Bien Medio cuero Y carne Que para mí la carne ahora es vital Vamos a cocinarla Y bueno Como veis Así va un poco El El juego Ahora Ok Se me la comí Espero que no me muera Ahí de hambre Esto me está en digestión ¿Ves? Lo mal es que me la comí No la necesitaba todavía Vale Aquí tenemos dos cueros Dos cueros Y el hueso A ver ¿Qué podríamos hacer? Con los dos cueros Y el hueso Con el cuero Me puedo hacer los zapatitos Que Me hace falta Los zapatitos Vamos a buscar los cueros Me hace falta Me hace falta los zapatitos Y creo que estos zapatitos Duran mucho más Vale Tengo zapatitos De los buenos De los de marca Y con el cuero Podemos hacernos Bueno aquí nada Pero me voy a hacer el bow Señores Me voy a hacer el bow Que es el arco Voy a hacer el arco Ey Madera Bueno si te hace falta madera La buscamos Lo bueno es que hemos buscado comidita Y eso está bastante bien Me hace falta el healing Como dije Como veis el juego va de esto Va Uy Podemos hacer otro Si El juego va de esto De sobrevivir No es complicado Solamente hay que saber Hacerlo un poco Eh Y aguantar Aguantar mucho Bien Me hice el bow Y lo vamos a guardar Porque no tengo flechas Es absurdo llevármelo Y vamos a guardar el huesito Ok Madera Hace falta madera Mucha En exceso Mira Tengo que hacer Otra hacha Tengo que hacerme otra hacha Y no sé si me la hago de hueso A ver ¿La puedo hacer de hueso? Si Un hueso No puedo Porque Me gaste al tendón Ja Vale Pero tengo aquí la otra hacha Ok No lo había visto Ok Vale Madera Porque viene el otro lobo Que está cerca Entonces Una cosa que hice también Para sobrevivir antes Ya te digo Si mueres Pierdes los espacios Que tienes O sea Pierdes la mochila Directamente Y los objetos Bueno Luego aparece Donde está el avión Y eso queda lejos Y eso queda lejos Vamos a poner más madera Eso queda lejos Vamos a cortar madera Como un desesperado Como si no existiese un mañana Porque vamos hacia acá Y me voy a hacer Otra hoguera Aquí De protección Uy Es una mala señal Que se me esté acabando La comida otra vez Se acabo de cazar Yo acabo de cazar Vale Vamos a Recargar esto Dejamos aquí maderita Y piedra Me gustaría ver al lobo Porque lo quiero cazar Uy Ese sonido Ese sonido Feo Vamos a hacer otra hoguera Por aquí Tengo mucho miedo Como veis Tengo miedo Que aparezca el lobo Pero vamos a investigar Que hay aquí abajo Quiero dejar aquí la madera Para poderme mover Con mayor soltura Ok ¿Dónde está? ¿Cómo abajo está allí? He visto una sombra abajo Que no me ha gustado Vamos a hacer esto aquí Como veis Estoy rodeando esto De Ah Aquí hay una casa Estoy al lado Y no la había visto Qué tonto soy Más que tiene esa casa Uy 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 ¿Viste el lobo? Míralo ¿Es un lobo? Es un super lobo Uf Uf Se me ha roto Se me había roto El El hacha Tengo Me voy a ir a usar Otra hacha ¿Veis por qué el fuego? Vamos a hacer el otro hacha Ok ¿Dónde es aquí? Mira me puedo hacer otro de defensa Y esto tengo que hacer un upgrade Con dos Ah para poder llegar a este Fijaos que necesito dos cueros Dijo que necesito un hacha Vale Hacha Y a dormir Que así Mantenemos el hambre como está Y el sueño Me va a hacer falta comida Me apagó todos los fuegos La ventisca esta Abajo hay un lobo Mira Pero aquí están los otros dos Y el otro no parece como un lobo normal Vamos a investigar que hay en esta casa Vamos a ver otra vez ¿Dónde está el lobo? Necesito comerlo A ver ¿Cómo he hecho yo aquí? Así Vale Y esto está vacío Ah Pero si está vacío Podría yo aquí hacer las cajitas Vale Es como mi refugio Podemos hacer este Vale Vamos a cortar madera Y hacemos aquí como un refugio Ya entendí Ok Me hace falta mucha madera Esto lo puedo coger Ay Que bueno Que bueno ¿Dónde están los bichos? Están cerca los dos Mira Ahí está a la izquierda Mira Este desgraciado Tiene los ojos iluminados Mira Vamos a decir Pero poco a poco Le estoy bajando un poco la vida Bien 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 Poco a poco Vamos a trabajárnoslo Poco a poco Hay otro lobo Por allí Voy a hacer adentro La caja En esta casita Ah No puedo Dejar adentro nada Nada No sé ¿Para qué? Vale Pues nada No hago casita El lobo Toma Se va Ey Un camión Ey La cosa se pone buena ¿Tú dónde vas? Vente lobito Hay más casas Aquí Estoy llegando a un sitio chulo Este sitio está Muy 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 chulo Se me ha ido un lobo Y el de los ojos iluminados Está por allí Peligroso Míralo 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 Lo malo es que me estoy gastando Todo esto Bien Le quitamos uno de vida Y otro de vida Ven Desgraciado Vamos a comernos los berries Poco a poco Hay que trabajarlos poco a poco Ya los tengo heridos A los dos Buscame madera Que necesito para avivar el fuego Trampas serían geniales He matado un lobo Con una trampa Porque él estaba tan herido Que cayó en la trampa de conejo Y se murió Por aquí no van a pasar Vale Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero aparecerá? Pero aparecerá Él va a aparecer No os preocupéis por eso Y va a seguir picando madera Porque necesitaré Lo malo es que la comida escasea Eso es grave Eso es muy grave Así que haré la base Aquí abajo Donde está esta casita Va a ser mejor Así que vamos arriba Y vamos a recoger todo Todo lo que podamos ¿Puedo subir esto? Todavía no A ver Pack up Esto Lo podemos comer Ah, espera Vamos a volver a poner esto Porque Voy a hacer medicinas Que es importante Esos lobos son peligrosísimos Vale Hemos dicho que vamos a recoger Y esto no lo puedo dejar Y ahora Dejamos aquí la madera Y aquí que hay Más madera Y más piedra Perfecto Vamos a coger todo Y nos vamos para abajo Perfecto Un poquito de fuego No te vayas Un poquito Ok, no tengo madera Vale, picamos madera Para Avivar ese fuego Armo aquí Mi tienda de campaña Ok Que sería aquí Montar el El campamento de trabajo Y la tienda de campaña Para dormir Abre unas cajitas Por eso necesito madera Y señores Yo voy a dejar este gameplay Hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo Cualquier comentario puedes hacerlo Que si lo vas a comprar Que si no lo vas a comprar Lo que quieras poner Y comparte lo que es importante Para que las demás personas Puedan disfrutar De lo que tú has disfrutado Este Espero que te haya gustado A mí me ha gustado mucho Yo me divierto mucho Con el juego Y bueno, nada Nos vemos en un próximo gameplay Gracias por estar allí De nuevo Y hasta la próxima Chao gente Chao, chao, chao Chao